Primer tema, para que ingrese su celular a una prisión, tiene que tener el beneplácito o de un juez por una medida cautelar o de una política de la provincia que en definitiva es la dueña del poder de policía y haya decidido permitirlo, de la única forma, no somos nosotros. Si no hubiera una razón constitucional para justificar que se le tenga que entregar, sería el enemigo número uno de que el detenido tenga celulares en la prisión, sería en contra. La droga en las cárceles va de suyo, que no está autorizada en la calle, va a estar autorizada en las cárceles. Si ingresa es porque hay alguien infiel que lo autoriza, sea por temor o sea por dinero. Deberían apretar las marcas los responsables de los servicios penitenciarios para poder hacerlo. Le comentábamos en hacer que nosotros allanamos la cárcel de Piñera y la calle de Coronda porque sabíamos lo que estaba pasando adentro. Pero lo hacemos y cuánto dura sin que esto esté. Con el Ministro de Paraguay acordamos cuatro temas. Narcotráfico, trata de personas, porque fundamentalmente la fuente más potente es la trata de personas desde el Paraguay. Política de fronteras y políticas de canchas seguras. Esos son los cuatro temas que me pidió el Ministro del Interior y que yo le concedí y firmamos el acuerdo. Respecto al tema del Paraná, para nosotros es un tema severo y vio la inversión que hicimos para estar presentes. Nosotros creemos que se tardó en resolver ese tema o se lo subestimó al tema y nadie imaginó que podía terminar en semejante desastre. Si no, habría que haber arrancado mucho tiempo antes. Pero bueno, ese tema está. El programa de la Pacho, nosotros hemos colaborado ahí porque tenemos la Gendarmería en dos lugares. Uno es uno de los centros operativos, el COC, que lo hacemos en conjunto con la DEA y FBI y las fuerzas provinciales. Y otro porque tenemos la Gendarmería en Aguilares, con lo cual intentamos cubrir todo lo que es NOA. ¿Mapas de Argentina sí? NOA, todo lo que es NOA. Y el resultado es positivo. Y el último que usted me hizo en la pregunta es de un tema del impenetrable, que no lo conozco, que no es un tema trabajado por nosotros. Con el Chaco, particularmente, no es para nadie que sea extraño lo que voy a decir. Tengo un enorme cariño personal por su gobernador, entonces no tengo por qué ocultarlo. Pero con su Ministra de Seguridad tenemos un trato muy de ida y vuelta y yo colaboro en todo lo que me pide con la Fuerza Federal, puntualmente con Gendarmería. Hemos hecho trabajos en Roquesas Peña, varios, por temas específicamente de narcotráfico, con muy buenos resultados.